que hace la expo hip hop wey porque pues osea lleva un estelar un artista grande pero antes de el te abren como unos 15 raperos locales que le piden el paro a el o el los busca x cosa entonces si llegas desde temprano te quemas un putero de talento la ultima vez fui a un, estuvieron los pocos locos entonces yo llegue temprano porque queria ver a los demas shows y mire varios talentos que si te quedas asi que como se llama ese morro y si me tienes vas y lo buscas a mejor por una colaboracion o para ver algo y donde se hace la expo pues ahora si que es como el tercer cuarto año que la arma entonces es un proyecto que todavía le anda ahi pero siempre cambia el lugar lo ha hecho en el aqui por el palacio y es que abrieron ahi como un auditorio no se ahi en palacio y fue uno despues hizo otro en el yurevolution los ha hecho en el black box si me tienes donde de acá depende como depende pues de los de los que inviertan y todo ese rollo pero no deja de hacerlo pues y yo le echo poras porque le digo no wey la consistencia pues es lo que al rato la gente va a esperar la pinche expo y eso 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 que que hace el es super de admirarse por por el hecho de 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 no olvidarse del talento local si 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 esta curado osea el pudiera traer no se uno creo que el fue el que trajo el cartel de santa a esa expo antes de que fuera el cartel de santa ahorita eh no porque tiene poco con el con el proyecto wey pero trajo a millonario wey con expo tattoo ah la expo tattoo esa si esa si es mas esa si es mas vieja wey no y si nos vamos mas para atras pues los eventos del multiculti viejo eran los que osea la escena urbana en el tango la gente que es del centro y todas esas áreas no y pues venia mucha raza de otros lados hasta de villas de la sanchis de otros lados y hacíamos los eventos yo yo me aventaba en los baros de graffiti dos tres veces acá si yo entonces estaban como hablamos de hacer a todos los de artillería verbal que se la rifaran en el freestyle el checks de dj este y los break dancers osea ese movimiento la neta estaba bien perro wey era los domingos después de las tardeadas del animal se iba toda la bola para el multiculti wey pagaba la mitad de la de la bola de cabrones pagaba la entrada la otra mitad se metía acá y y era adentro todo un pinche un desmadre wey pero pues era cuando el graffiti estaba y tocó el graffiti también machi no y era si y era otro tipo de escena sabes la que la generación la generación de ahora no es tan tan de los cuatro elementos ah exactamente es que así se llamaba wey los cuatro elementos de hecho graffiti breakdance hip hop y freestyle o dj uno de los dos y y todo eso en ese entonces en tijuana si estaba como super presente sabes los cuatro elementos ahora es más como nada más como la música no sé como que en el hip hop ajá te digo ahora si vas a un evento de freestyle es 100% freestyle no ves shows de rap no ves shows de break no ves nada es como que si los hay no en la ciudad pero no tienen la misma fuerza no es ajá por decir saludos pal vads mis respetos pal vads porque el vads tiene un chingo ya este metiéndole machín apoyándolos a los freestyleros si o sea ese vato ha estado ahí machín enfrente apoyando la escena es de los pocos wey este digo que que yo creo que pues varia gente lo ubica porque les habla de oportunidad de ey wey ese wey les habla a los moros ey voy a tener quieres caer y los moros se jalan wey de mexical o de más lejos pues yo me ha tocado ir ahí a los batallos hay personas claves desde esos tiempos hasta la fecha que han estado ahí picando piedra y defendiendo la cultura del hip hop en la baja no solo en Tijuana pero si todavía falta mucho sabes como o sea gente como el vads gente como como tu amigo el de la expo sabes y más personas que que no se me viene ahorita el nombre si ahorita el que se me viene es el mark de los waves también pues con sus eventitos que se están ventando también la anda rompiendo también la neta son cosas que son proyectos que yo veo que si le siguen dando o van unos años van a ser eventos grandes donde la gente va a estar esperándolos para para ir a ver quién viene o a ver a quién traen o a ver qué tipo de show si me entiendes porque ahorita pues no hay mucho de eso pues la ciudad tiene mucho talento en todos los aspectos pero si falta todavía bastante camino por recorrer trabajar más unirse más sabes unirse suena suena a cliché pero pero si o sea la la está bien la competencia o sea a mí me gusta o sea también ser amigos todos y todo pero también la competencia siento que hace que tiene algo sí que hace que quieras seguir mejorando o sea sí 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 mucha gente le llama competencia sana pero al final de cuentas es competencia es competencia y sea sana o no pues sí sí es una especie de motivación porque pues sí al final del día al menos en esto como el rap o algo así sí se quiere ser el mejor o sea son pocos güeyes que te van a decir no pues yo con que pego poquito no hay pedo o sea la mayoría de güeyes eh güey quién es el mejor pero no pues yo güey si me entiendes es raro que te vayan a decir otro güey acá en ese pedo igual en el graffiti y valen pues sí yo creo que en todo ese pedo que tenga que ver